hola muy buenas a todas y a todos espero que estéis bien bienvenidos una vez más a mi canal cocina con sara mirar hoy vamos a preparar una fideuá de las ricas ricas fáciles sencillas rápidas y buenísimas mirar tengo aquí 250 gramos de fideuá de estos así de esta pasta especial para hacer este plato tengo aquí 100 gramos 115 gramos de calamares son de estos congelados vale y las gambas igual también tengo 115 120 gramos de gamba ya pelada tengo aquí 900 mililitros de caldo de pescado que en la cajita de descripción os voy a dejar cómo hacer voy a dejar la receta con ingredientes cantidades y todo cómo hacer un caldo de pescado tengo aquí también un trocito de puerro nada lo que es un cuarto media cebolla picada un diente de ajo un cuarto también de pimiento rojo es opcional si no queréis utilizarlo no pasa nada el puerro igual yo lo utilizo porque me gusta mucho el saborcito que le da la fideuá pero si no lo queréis utilizar tampoco es obligatorio tengo aquí también una cucharadita de pimenta de pimentón dulce perdón no paprika una pizquita de colorante media cucharadita de sal voy a utilizar tomate frito salsa de tomate lo que tenéis aquí unas cuatro cucharadas soperas aceite de oliva que también tengo aquí ya preparado y nada con todo esto empezamos ya tengo aquí ya preparado que se me va la luz tengo ya preparado aquí donde voy a hacer la fideuá podéis utilizar una paellera una sartén grande lo que queráis vamos a echar unas 34 perdón cuatro cucharadas soperas de aceite de oliva cuando ya está caliente lo tengo el fuego al medio vale vamos a añadirle las verduritas así y vamos a rehogarlas bien que queden bien pochaditas vamos a echar todo y lo vamos a ir rehogando pero bien bien es muy importante dejar el fuego a medio un fuegocito así suave pero tampoco que esté al mínimo que se no duerma la cebolla pero tampoco demasiado fuerte para que no se nos quemen nuestras verduritas lo justo y necesario cuando casi casi tenemos las verduras bien pochaditas vamos a añadirle unas cuatro cucharadas de tomate frito salsa de tomate podéis utilizar también el tomate rallado tomate natural al rallado también queda muy rico muy natural así le damos unas vueltecitas integrándolo bien a ver que no veo continuación vamos a incorporar los calamares así vamos a incorporarlos bien añadimos añadimos las especias así le damos una vueltecita rapidito para que el pimentón no se nos queme vamos a bajar el fuego así que nos quede lentito y le añadimos así el fideu se lo vamos a echar ya así lo vamos a mezclar bien que coja el saborcito bien de todo que quede bien impregnado así y le vamos a añadir también ya los 900 mililitros de caldo de pescado así así lo vamos a echar el fuego lo vamos a dejar a fuego suavecito así y lo vamos a dejar cocinar durante unos 15 minutos luego después de 15 minutos vamos a probar que esté lo que es la pasta del fideu que esté casi casi hecha que no esté demasiado blanda para que luego cuando añadamos añadimos las gambas como hay que dejarle cocinar un poquito más pues si le dejamos que se termine de hacer ahora la pasta luego se nos quedaría pues muy pastoso muy hecho y muy pasado de moda como digo yo entonces lo que vamos a hacer es ahora cocinarle 15 minutos probamos así un fideillo lo probamos que queda bastante duro pues lo dejamos un par de minutos, 3 minutos más que lo probamos y está al dente pero sabéis que ya lo vais notando vosotros que está durito pero que no está pasado que no está terminado de hacer pues entonces ahí ya añadiremos el resto de ingredientes ya lo iréis viendo sobre el paso mirad, ha pasado 20 minutos como podéis ver aquí ya lo acabo de probar ahora mismito acabo de probar una y está pues como os he dicho durita pero ni demasiado dura que está sin cocinar pero tampoco está pasada ahora lo que voy a hacer voy a echar las gambas así las vamos a repartir un poquito voy a subir el fuego a fuego medio que vaya cogiendo esto un poquito de fundamento así lo vuelvo a tapar y lo voy a dejar cocinar durante 5 minutos una vez que han pasado esos 5 minutos lo voy a apagar y con el mismo vapor que va soltando ya se termina de hacer pues mirad el resultado que pinta que tiene esto ya está pidiendo que me lo coma calentito, recién hecho vamos una delicatessen pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os guste os animo a probarlo ya veis que es súper fácil de hacer y nos vemos en la próxima receta que también seguro que os gustará adiós gracias 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 y